Si te preparás, tenés más oportunidades de conseguir trabajo, porque saber abre camino. En las escuelas municipales de educación técnica, podés aprender lo que la industria y las empresas necesitan. Textil, carpintero, metalmecánica y muchos cursos más. También este año, por primera vez, tecnicaturas en radiología, programación y cardiología. Eso es formación cerca tuyo, capacitación pública de calidad, gratis y útil para trabajar. Eso es pensar en positivo. Aprovecha, no te quedes afuera. La inscripción empieza el 18 de marzo. Para más información, ingresá a mardelplata.gov.ar barra capacitación a medida. Municipio de General Poerredón. Mar del Plata. Gente positiva.